Muchas veces me preguntan qué pasa con Frasco, que ya no cuelga vídeos, o tantos vídeos en YouTube, que qué pasa, que lo tiene un poco abandonado y tal, y es que yo comprendo lo que le pasa a Frasco. Lo que le pasa es lo que nos pasa a muchos, tío, que no entendemos YouTube. Bueno, a ver, no es que no entendamos YouTube, es que tampoco entendemos a la audiencia. O a lo mejor es que entendemos a la audiencia, y me voy a explicar. Porque es que, después de dedicarle horas a la grabación, a la edición, a intentar dar un buen contenido, ayudar a la gente y demás, y explicar las cosas, y dar un contenido de calidad, resulta que mientras tanto te estás encontrando a una rubia, que tío, con un par de tetas impresionantes, te hace una cover, poniendo las tetas encima del extrato, y tiene 4 millones de visitas. Cuando a ti, a lo mejor, tienes algún vídeo que no te has comido un torrado, y mira que Frasco lleva su programa a muchos luthieres y gente de prestigio, intenta que eso tenga calidad. Entonces es muy frustrante, a veces, todo el mundo de las redes sociales, cada día nos conformamos con menos contenido o contenido de menos calidad. Queremos 20 segundos de un TikTok, pa, 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 y a otra cosa. Y en cuanto alguien te está explicando algo medianamente bueno, ay, qué pesadeza, ya no puedo con esto y tal. Entonces, pues bueno, él ha decidido que simplemente, de una manera séptica, se va a Twitch. En Twitch, bueno, se va, no se ha ido de YouTube, ¿eh? En Twitch puede dedicar sus jornadas de trabajo, mientras él trabaja nosotros le vamos preguntando, y todo maravilloso, un streaming, luego no tiene que estar editando ni nada. Pues eso, pues mucho más cómodo para él, y luego hay cosas de Twitch que se comprenden un poquito mejor que YouTube. No entiendo a la gente que dice, bueno, pero es que eso de Twitch, que eso no sé qué... No tengáis miedo a Twitch, no pasa nada, no es nada raro, nada que os coma, no pasa nada, no hay que instalar nada, no hay que pagar nada. Simplemente hay que meterse en Twitch.com, le das a la lupita esa para buscar y pones despelotier. Ya ahí lo tienes, ahí lo tienes, todo para ti. Entregado para ti. Escuchando tus preguntas, respondiendo, una maravilla. Dos semanas después puedes seguir viendo el vídeo. El chat está sincronizado con el vídeo. Vamos, pero ¿qué más queremos? ¿Qué sabéis lo que pasó? Hizo una prueba, pues como todos, todos hemos tenido vídeos así de prueba como diciendo, a ver cómo va la audiencia. Vídeos chorras, porque si yo estoy dedicando dos horas a dar un buen contenido y nadie lo ve, y luego cuelgo cualquier gilipollez y sube como la espuma el vídeo, dices, pero bueno. Hizo hace unos días un falso directo, donde hizo un puente con una cuchara. Muy gracioso. No, pero coño, cuando van las estadísticas el hombre y ve, coño, que van los vídeos subiendo hasta el vídeo de la cucharita, que la cucharita de repente sube la audiencia y dice, pero bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Vídeos de estos de cucharitas? Vamos, no me jodas. Ya a nuestra edad vamos a hacer vídeos de cucharitas. Claro, es que si yo tuviera tetas, la gente también vería más mis vídeos. ¿Os imagináis a un cuerpo danone con la cara de frasco? Bueno, ya sabéis, twitch.com, coño, disfrutadlo, que no cuesta nada. Y si os queréis hacer miembro, mejor que mejor. Coño, suscribiros, contenido de calidad, casi todos los días ahí en el taller. Hombre, aunque ahora está jodido la espalda. Bueno, Paco, ya he dicho lo que querías. Bueno, ¿qué tal lo he hecho? ¿Lo he hecho bien? No has dado ni una, macho, lo has dicho como el puto culo. Ah, mamá, yo te he dicho eso. Es que vas a conseguir que pierda los pocos seguidores que me quedan. Así va la vida, así va la vida. Yo no sé para qué te metes, tío. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Franco, me ha pegado! ¡Franco, me ha pegado! ¡Mamá! ¡Mamá, no me ignores! ¡Mamá! ¡Muy buenas, chicos! ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Sí, sí. Séptima entrega de preguntas. Dice que lo estás esperando. Sí, tengo aquí la tablet con todas vuestras preguntas. Así que os animo a que sigáis haciéndolas en comentarios, en el correo electrónico, donde queráis. Vale, bueno, antes que nada, antes de empezar, voy a agradecer a todo el mundo que me da su apoyo y que frente a los últimos acontecimientos que han ocurrido, pues me dicen, oye, tío, de verdad, ¿y tú para qué prestas atención a la gente que te odia, a la gente que le pareces que, bueno, a esta gente que comenta continuamente o hace réplicas en vídeos y tal? Y mira, tenéis toda la puñetera razón. Y no volveré a hacerlo. No, 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 porque, chicos, no voy a dedicar ni un solo minuto a una persona que odia. Mi tiempo es enteramente para vosotros. Mi tiempo libre es para la gente que amo y a la gente que ama a los demás. Y se acabó. A partir de ahora, comunidad de amigos, y se acabó. Punto. Muchas gracias. Teníais toda la razón. Bueno, empezamos con Víctor Puente. Amigo Víctor, que dice que una perilla, un knob en un potenciómetro, cuando está floja, que si le puede echar los tites. Los tites, amigo Víctor. Pero cómo eres tan bestia, tío. O sea, cómo eres tan, cómo eres tan cernicalín. No, hombre, no seas ciervo. Mira, te voy a decir tres soluciones. No eches los tites, tío, porque, a ver, ya, hablando en serio, si echas los tites, lo que va a pasar es que, sí, no, se va a agarrar. No seas jodido que se va a agarrar. Pero el día de mañana se te jode el pote. Hay que cambiarlo y dime tú a ver cómo sacas el botón. Con el martillo, ¿no? A hostia limpia. No, hombre, no, no lo hagas con los tites, que hay muchas... Mira, yo te voy a decir tres cosas para que puedes hacer con ese botón cejo. Mira, primero, a ver, una de las más antiguas, que no recomienda Mati, porque esto hay que hacerlo con mucho tiento. Vosotros sabéis que cuando quitáis una perilla, pues, el pote está dividido en dos, ¿no? El pote suele tener una rayita en medio. Bueno, yo siempre lo he hecho de esta manera, aunque Mati dice que no lo hagáis. Pero bueno, no lo hagáis porque, bueno, podéis partir en dos la pieza. Bueno, yo nunca lo he hecho tan heavy como para provocar eso, pero mirad. Con este destornillador, liso, se mete un poco aquí, en medio, y un poquito, no me seáis brutos, un poquito, y se separan un poquito las dos piezas, y volvéis a colocar la perilla y seguramente ya quedará bien. ¿No es el caso? Pues ya se acabó. No sigas intentándolo, no sigas abriéndolo, porque como dice Mati, que te vas a cargar el pote, tío. Bueno, vamos a ver, ¿qué se le puede echar también a esto? Pues se le puede echar, se puede envolver, esta pieza se puede envolver de teflón como lo que hacen los fontaneros, los plomeros. Vamos, que meten aquí, vaya hombre, ¿cómo no iba a pasar el camioncito? Hola, hermoso, hermoso mío, te echaba de menos. Llevas dos meses recogiendo hojas. Aquí, teflón, el que ponen los fontaneros cuando instalan un termo en las tuberías, cuando van a enroscar dos piezas, para que haya más estabilidad, digamos, más, como se dice, leche. Bueno, cinta de teflón de fontanero, lo pones aquí, muy poquito, muy poquito, y verás que funciona, que te cagas. Buenísimo, y luego, una tontería que yo he hecho muchas veces, que aquí verás como lo va a ver frasco y me va a mandar a la mierda, pero bueno, a mí me ha funcionado. Sí, es otro tipo de pegamento, el termofusible, y esto, aunque no lo creáis, esto es reversible, sí, porque verás, el pegamento termofusible, quita muchacho, el pegamento termofusible es muy fuerte a temperatura ambiente, se queda todo, es que es lo que es, esto es de mi hija, para que os hagáis una idea, que hacen manualidades con esto, ¿vale? Pero es un pegamento muy fuerte, tú puedes meter aquí una gotita, he dicho una gotita, una gotita, y rápidamente lo ponéis ahí en el pote, ¿vale? Se va a quedar durísimo a temperatura ambiente, y el día de mañana, cuando quieras quitarlo, como todos sabéis, incluso con un simple secador, le volvéis a aplicar un poquito de calor, con cuidado, y veréis como eso sale para afuera, o sea que, hay varias tres soluciones, pero por favor, tío, Víctor, no me pongas los tites, tío, no me pongas los tites, imagínate que cae una gotita también en el cuerpo de la guitarra, es que te vas a matar si pasa eso. Ah, por cierto, si tu pote suena cuando le das al botoncejo, cuando le das al knob, ese sonido típico rasqueante, cuando están sucios o un poquito mal, pues ya sabéis, retiráis el knob y le dais con esta historia, ¿vale? Es un limpiacontactos, ¿vale? Pero que no sea de estos limpiacontactos que son 0% grasa, no, 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 ¿vale? Uno de estos limpiacontactos que tiene un pequeño residuo de grasa y que limpia fenomenalmente, pero al mismo tiempo con la grasita le aporta eso que necesita para que el botón se mueva, ¿vale? O sea, dos funciones, limpiar, se mete por todos los huequitos, simplemente quitando el botón y dándole directamente ahí, pum, 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 al pote, no hay que desmontar nada por detrás ni nada, por delante, le dais una buena, limpiáis luego el cuerpo viendo la guitarra si veis algún residuo, esto se evapora, se sublima rápidamente y deja justo lo que hace falta después de limpiar, un porcentaje de grasita y veréis que ya eso no produce ese ruidito. A la siguiente. El amigo Jacobo Heredia me pregunta, oye, la posición esa clásica que defiende siempre, ¿qué tiene de bueno? Bueno, bueno, a ver, estamos hablando de guitarras eléctricas, es cierto que la posición clásica la veréis más en gente que toca guitarra clásica, guitarra española, guitarra flamenca, pero toda mi defensa de esta postura parte de un vídeo que vi del gran Pedro Velora, si no lo conocéis, ya estáis tardando, ya estáis tardando. Pedro Velora, entre muchísimos de sus aportes, defiende la teoría de tocar o el consejo de tocar con la tensión mínima. ¿Eso qué quiere decir? Pues que apliquemos la fuerza en los dedos, la mínima hasta que suene el traste, hasta que suene la nota, hasta que suene el traste, de manera que, pues bueno, pues que si yo estoy tocando, pues primero muteo, 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 voy apretando, voy apretando hasta que suena. Ni más ni menos que hasta que suene. Y así conseguirás hacer lo que hace él, que parece que no toca, que parece que va flotando a lo largo del diapasón. Bueno, en guitarras eléctricas, esto es bueno, y esto seguramente que me lo reconocerá Hitor Epas, porque le veis siempre con esta postura y por algo será, sobre todo con gente que tiene guitarras de 24 trastes y que le gusta mucho solear por aquí abajo, ¿vale? Bueno, yo que soy pequeñito, tamaño Ewok de Star Wars, necesito esto, una banqueta de unos 20 centímetros de altura para ponerme en el pie izquierdo. ¿Qué pasa cuando yo toco sentado, digamos, normal y corriente? Pues que vas tocando y vas haciendo, por ejemplo, un Fa, que es mi nota de referencia para explicaros esto. Hacéis un Fa y estáis tocados sentados, pam, pam, y a medida que llegáis para abajo, no te digo ya, en el traste 12, notáis que ya estáis doblando aquí, que aparece una tensión casi insoportable en la muñeca, se extiende a través del brazo, pero seguís para abajo, seguís para abajo y ya los dedos se agarrotan. Bueno, a lo mejor a ti no te pasa porque eres un crack, a mí sí me pasa. Y gracias al amigo Velora, pues yo cogí la banquetita, empecé a rescatar de mis tiempos de la guitarra clásica esta postura y me di cuenta, macho, de que transportas el Fa, bueno, cualquier otro acorde con cejilla, lo vas transportando, lo vas transportando y, misterio, cuando llegas al 12, nada de tensión, nada de tensión. Bueno, fíjate, qué facilito, incluso para abajo, a toda la gente que le gusta solear. Esta postura es divina. Oye, simplemente pruébala y me dices, porque esto no va de explicarte por qué es buena esta postura, esto va de que lo pruebes tú y ya está. Y los tíos que son más altos, como por ejemplo Mati, que es un cigüeño, como dirían en mi pueblo, un cigüeño, pues nada, la banqueta toma por culo, tiene un cacho a pie el tío que no le hace falta esto. De verdad, chicos, fuera de coñas, probarlo, probarlo porque es excelente la postura clásica. ¿Qué pasa? Que popularmente, pues no te imaginas a un tío tocando heavy o metal ahí con la banquetita puesta, es una cosa muy clásica. Pero cuando tú estás en tu casa, chico, pruébalo, luego ya te ponen la guitarra aquí con tu correa, con tus cosas, pero prueba esto a ver si no lo vas a hacer ya el resto de tu vida. Ya me lo contarás. El amigo Eric, Eric Poe, Eric Poe, bueno, espérate que esto os lo va a leer mejor el abuelo. A ver, abuelo, abuelete. Ahora, joder, qué bien. Eric Poe 350, bueno, me pregunta, ¿podrías dar tu opinión de los kits para armar tu propia guitarra? Me imagino que te refieres, Eric, a los kits estos de tipo Harley Benton, tipo Amazon, al que te puedes comprar y armar tu guitarra. Bueno, oye, Nacho, a ver, es una experiencia súper, súper satisfactoria, ¿vale? Y mola un huevo, mola un huevo. Claro, hace falta paciencia, dedicarle horas y luego no frustrarte a la primera cuando ves que luego la guitarra no quinta bien, no... No has soldado bien una cosa o algo te ha salido mal con el soldador. A ver, pero, pero, ¿dónde vives, Eric? ¿Dónde vives? ¿Vives en el campo? ¿Tienes sitio para hacerlo? Porque si tú tienes un piso, tío, normal y corriente, un apartamento normal y corriente, como teníamos casi todos, y tú no tienes un espacio para hacerlo de taller, para convertirlo en... La guarida del serrín, la guarida de la pintura y todo eso, yo que tú pasaba. Tío, hace falta... Tú ten en cuenta, vas a avallanar cualquier cosa, vas a hacer cualquier modificación extraña a ese kit, no simplemente armarlo. A la hora de pintar, a la hora de dar la laca, que, tío, de verdad, es mucho más satisfactorio coger una guitarra que ya existe, pues cualquier squire barata, cualquier Harley Benton, cualquier... de la marca que sea. Una guitarra barata, tío, desmontarla. Vas a disfrutar igual, la desmontas entera, luego vuelves, le haces modificaciones y demás, las relicas, lo que tú quieras, y conseguirás una cosa que es muy grande, que es no cabrear a tu mujer. Porque, tío, si llenas la casa de mierda, te vas a tirar un ratito sin frugir. Yo ahí te lo dejo. Bueno, y luego, para más... Un ejemplo que os voy a dar. El amigo Álvaro Novak, ¿vale? Os lo voy a poner aquí, Álvaro, que compró una guitarra, colaboró con Mati, la destrozó, la volvió a armar, bueno, un carajal, hasta la quemó, ¿vale? Os voy a poner la descripción aquí abajo, ¿eh? La descripción, la URL en la descripción, para que veáis el vídeo, os pongo el enlace, para que lo disfrutéis, porque además, os vais a reír un rato, ¿eh? De qué es lo que hace él, jodiendo literalmente una Harley Benton Telecaster, y volviéndola a armar, y convirtiéndola en una guitarra bastante mejor, que algún día lo mejor... Álvaro, quiero probarla. Quiero probar eso, Álvaro, chavalote. Pero bueno, en casa no se pinta, en casa no se laca, no señor, mal, caca. A ver, Raúl, Raúl, me escribe, este me escribe al email, me escribe el email, y me dice, ay, pues bueno, me pone una cantidad de estudios, acerca de la importancia, de la madera, vale, un tema que, en fin, yo estoy deseoso de entrar cuando tú quieras, Raúl. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puse unas respuestas en el email, que os voy a contar a vosotros también, a continuación. Bueno, él viene a decir, pues que ha visto muchos estudios, que cada uno lo corroboran, y tal, y que tiene mucha importancia la madera en la guitarra. Perfecto, perfecto. Le digo, mira Raúl, yo también he visto unos cuantos estudios. Vamos a suponer que importa. ¿Cuánto porcentaje de importancia le darías? ¿Es tan importante como para incrementar el precio, mil euros, por encima de otra guitarra con la misma electrónica y otro tipo de madera? ¿Crees que hay algún guitarrista que le dé más importancia a la madera que a las pastillas, amplificadores o al tipo de cuerdas? ¿Qué porcentaje de esa importancia es captada por el público? Ten en cuenta que la mayoría del público, cuando ve un intérprete o su disco favorito, no tiene ni la más remota idea de si ese tío está usando una telecaster, está usando una guitarra con single coil, con handbucker, con P90, no lo sabe. Se ha dedicado toda su vida a oír su disco favorito de Brian Adams. ¿Qué pastillas usa el guitarrista de Brian Adams? Vamos, venga, dímelo. ¿Qué usa? Tú sabes que suena bien, tú sabes que te gusta el sonido, pero nada. Y mira, como nos hemos cachondeado mucho, Mati y yo, con este tema, la cantidad de gente que se compraba una Les Paul porque es la guitarra con la que con la que Jimmy Page hizo el solo de Star Way to Heaven, ¿verdad? Pues no. Es una telecaster, tío, con lo que se hace ese solo. Hemos pasado un montón de años, tú fíjate, de los años 60 oyendo esa canción pensando que era una Les Paul. Pues no, no. Y todo el mundo comprándose la Les Paul. La telecaster de Jimmy Page es la guitarra que más Les Paul ha vendido en el mundo. Con eso te digo todo. ¿Qué más le pongo a Raúl? Ah, bueno, vale. Lo del método científico, yo es que tengo que decir lo mismo. Vamos a ver. Un estudio que ha hecho la Universidad de Hansen From Hans en Nueva York. Me da igual. Un estudio de qué. No podemos llamar método científico a una cosa o a un estudio que no permita hacer mil veces esa prueba y que se obtenga el mismo resultado. O sea, porque un tío se meta en un laboratorio, se meta en un estudio grave no sé qué cosa y te vaya a demostrar a ti que la madera importa o mira, o yo que no importa, pues no tenemos razón. Ni yo ni el otro. A no ser que yo tenga el método científico haya aplicado un método que tú, que sienta cátedra, que sienta una tesis que tú puedas replicar y que funcione vamos, como que uno más uno son dos. Es que da igual. Las veces que tú hagas uno más uno siempre va a dar dos. ¿Vale? Pues yo tengo que hacer un método por el cual demuestre lo haga yo o lo hagas tú mil veces que la madera no importa. mientras tanto me da igual la de estudios que haga quien sea. Es que me da lo mismo. Me da lo mismo. Pero vamos, la guitarra, o sea, la madera importa en la guitarra? Sí, claro que importa. Para mí sí. El peso, la comodidad, muchas cosas. Ahora, chicos, para mí el sonido va a ser siempre de las pastillas. Alopezri 23. Perdona, tío, soy un poco tonto. Me estoy fijando últimamente en la serie Vintera 2 Defender. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, en general, en general, las Vintera, ya sea con mástil tipo U, tipo C, tipo V, ten en cuenta que las Vintera nacieron como reclamo a la mexicana de las American Vintage. Y las American Vintage son guitarras que están siempre imitando a las primeras Fender que existieron. Con su sonido, las pastillas, con sonido de antes. Todo lo que significa la palabra Vintage. Con sonido de antes, con ese radio 725 que para algunas personas como para mí me parece horrible. Es horrible. O sea, es tan redondo, tan redondo que es horrible. Y luego tiran todas más bien a gordotas. A mástil gordote. Independientemente de la forma del mástil suelen ser gordotes. Entonces, ¿a ti te gusta? Genial. Pero vete prevenido. Pruébalas. Pruébalas. Y luego hay mucha gente que tengo que decirlo que se las compra porque le encanta esta movida que voy a poner por aquí, tío. Vale, te voy a grabar un vídeo de una pala que tengo yo y hay gente que se lo compra simplemente porque tiene el Spaghetti logo porque pone con el trémoro sincronizado y luego lo de Original Contour Body. Vale, o sea, tiene las ventas de las Vintera 2 tienen un porcentaje un buen porcentaje de esnovismo que te pasas, que te pasas. ¿Es buena guitarra? Pues sí, para mucha gente será muy buena guitarra pero por favor te lo ruego pruébala, pruébala. La última Fernando tus clases de guitarra Amiguete ¿qué tal estás? Pregunta ¿qué nos recomendarías a los que buscamos gama media? Harley Benton o Sire Larry Carlton Bueno vamos a ver Fernando amigo mío ¿gama media? Si es que hay muchas con eso casi no me dices nada dime más o menos un rango de precios y demás pero bueno aquí ya estamos hablando de mi opinión personal ojito lo que voy a decir es mi opinión personal vale pues mira ni Harley Benton ni Sire no donde yo he llegado y te voy a poner en porcentaje más o menos rondando los 500 euros sobre todo hablando de Strato donde yo he encontrado una calidad muy buena que me ha sorprendido es en la marca Vintage la marca Vintage en concreto la Strato Caster V6 macho me ha encantado me ha encantado o sea nada más que decir después de haber probado pues lo que tú dices Harley Benton la Sire o sea cualquier otra marca de gama media que te puedas imaginar e incluso las Squier incluso mejor y más cómoda que algunas Fender México mejor que Jet Guitars Vintage y además es una marca que todos conocemos que hace ya mucho tiempo que está y que se va reforzando tiene su cota es cierto que pues no hacen muchísimos tipos de guitarra casi todo se se circunscribe a las guitarras Strato Caster las Telecaster la Hollow Body bueno la que más conocemos 335 tipo así pero tío es una marca muy a tener en cuenta para una persona que quiere una guitarra de gama media y tener un poquito más que eso que decimos de mi primera guitarra o una guitarra de batalla es que son sorprendentes ya os digo yo personalmente tengo la V6 una Strato V6 como la que tiene el tío el compi de Javi de Chachi Guitar flipante flipante esa guitarra tío bueno chicos pues hasta aquí todo el próximo día voy a intentar buscar un huequito para hablaros de cosas de lutería que también voy a hacer un vídeo combinado con Mati de lo que llamamos lutería de primeros auxilios y luego lo que viene después os voy a enseñar más guitarrejas las vamos a sacar para verlas en primer plano con estabilizador ojo eh así que nada nos vemos por aquí dentro de poco abrazos chao